Hoy podremos liberarnos Vamos a avanzar De más confianza Sin esperanza Todo se alcanza Sé que te faltan más cosas por aprender Vas superando ya tus miedos Haz el intento Aunque no existe un salvador en este mundo Nunca pierda la esperanza Y mantén ese rumbo Deseo olvidarlo Me cuesta olvidarlo Existe un sendero Que une al cielo y al infierno La chispa con fuerza arregla Las llamas devuelven Avanza con firmeza hacia el futuro Sin perder la fe Allá a lo lejos ya lo vas a ver Un gran mañana pronto va a haber Siempre sigue hacia adelante Algo en ti puedo ver En gran maneras en tu corazón El futuro está en tus manos Siempre sigue hacia adelante Nananananananananananana Nananananananana Allá a lo lejos ya lo vas a ver Un gran mañana pronto va a haber Siempre sigue hacia adelante Nananananananana Algo en ti puedo ver Un gran maneras en tu corazón El futuro está en tus manos Nananananananana Siempre sigue hacia adelante Nananananananana Nananananananana Ananasana Convite las que vengan Como se ilumina müssen concentrating Gracias.